Qué placer tener en línea al doctor Alberto Alonso, ex embajador de Argentina en Ucrania. Alonso, ¿cómo le va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo andás? Buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por llamarme. Bueno, preocupados, me imagino usted también, ¿no? Por lo que está pasando, el conflicto puntualmente entre Ucrania y Rusia no termina, empezó el tema este del misil sin cabeza nuclear, pero podría haberla llevado. Me parece como que se está descontrolando todo. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, estamos frente a una escalada a partir, yo lo ubico antes incluso de lo que dice el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que él dice que esta escalada y este envío de este misil Oresnik con capacidad nuclear, a pesar que este que envió ayer no tenía la ojiva nuclear, esto empezó la escalada, a mi entender, una vez que Rusia llamó a que combatieran junto a sus fuerzas armadas a más de 12.000 combatientes norcoreanos. Esto es un paso adicional en la guerra, tengamos en cuenta que, por ejemplo, siempre se pensó que Bielorrusia en algún momento dado iba a involucrarse en la guerra, incluso cobijó fuerzas armadas del grupo Wagner, del fatalmente asesinado Prigoshin, pero eso no sucedió. Pero sí ahora acaba de suceder este ingreso de estos combatientes norcoreanos a través del acuerdo de alianza estratégica que han firmado Corea del Norte y la Federación Rusa. Ahí creo que empieza todo. Luego Biden, como uno de sus últimos actos como presidente de Estados Unidos, la autoriza a Ucrania a utilizar misiles de más largo alcance, los misiles a TAMS. Gran Bretaña lo mismo, con los Storm Shadow. Y Ucrania, a dos días de haber recibido la autorización, los utiliza en la región de Bryansk, que es una región un poquito más adentro de las fronteras de la Federación Rusa. Y luego pasa ahora lo de Oresnik, y además también pasa lo que mucha gente se ha alertado mucho en Europa, incluso han tomado ya medidas al respecto, como por ejemplo países como Finlandia y Suecia, recién integrados a la OTAN, respecto de una supuesta nueva regulación, y ahora voy a explicar por qué digo supuesta, una nueva regulación para bajar el umbral de la utilización de armas nucleares por parte de Rusia. Digo supuesta porque esto que ocurrió hace pocos días atrás, ya ocurrió por lo menos tres veces antes, incluso una vez antes, en septiembre de 2021, antes de la segunda invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Luego también ocurrió en septiembre de 2023 y en marzo de 2024. O sea que esto no es nuevo realmente. Son maneras que tiene la Federación Rusa, a mi entender, a mi humilde entender, como para alertar a Occidente, cuidado, no pasen ciertas líneas rojas que son determinadas por la Federación Rusa, que yo puedo hacer esto, y bueno, en eso estamos, en eso estamos. Pero no hay que darle quizás tanta importancia a esta baja del umbral para la utilización del material nuclear que tiene la Federación. Claro, pero son bravuconadas, uno siente que vive al límite del desastre, ¿no? Porque Putin dice, bueno, si Ucrania utiliza armamento dado por la OTAN, eso significa que yo estoy en guerra con la OTAN en sí mismo. O sea, por lo tanto, como que estaría autorizado a atacar Londres, si tengo ganas, ¿no? Sí, eso es lo que dijo ayer Vladimir Putin y su vocera, Makarova. Pero, a ver, no es nuevo. Yo no quiero bajar demasiado las expectativas. No, no, ojalá, Dios. Pero yo le voy a dar un dato, y un dato le diría oficial. No puedo dar la fuente, pero usted sabe que, por ejemplo, había muchos temores en Ucrania y en Occidente y en Europa con respecto a la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, a partir del 20 de noviembre. Bueno, yo le puedo decir ahora, casi como primicia, y digo casi porque esto en algún medio europeo ya está, yo lo recibí de una fuente oficial ucraniana, hay conversaciones entre Donald Trump, gente de la OTAN, gente de la Federación Rusa, gente de Ucrania, por supuesto, para ver cómo se resuelve este conflicto, que no va a ser fácil, que va a tener intensas negociaciones, pero que es muy posible que la situación no sea tan grave como preveía por sus declaraciones. O sea, por primera vez habría una mesa de negociación, por lo menos la mesa está. Underneath, como dicen los, por debajo de la mesa. Sí, por debajo de la mesa hay una mesa de negociaciones. Y en esa mesa de negociaciones incluso están utilizando fórmulas realmente muy creativas que intentan solucionar, el gran problema es qué zonas de Ucrania pueden ser devueltas por Rusia o no, qué solución se toma con respecto al ingreso o no de Ucrania a la OTAN, todo eso ya se está discutiendo, incluso con las autoridades de Donald Trump, no ya tan solo con las autoridades de Joe Biden, con gente que trabaja en temas de defensa y seguridad con Donald Trump. Yo creo que es un paso realmente muy importante, realmente es un paso muy importante que haya en esas conversaciones. Eso no significa que a lo mejor el tema termine bien en el sentido de lo que pretenda recibir cada uno. Pero el hecho de que estén conversando, yo como diplomático obviamente lo festejo y lo celebro. Alberto Alonso, ¿cómo le va? Raúl Lovás, que los saludas, un placer. ¿Usted sabe que, bueno, medio que se adelantó a mi próxima pregunta y que me interesaba mucho saber cuál era el papel de los Estados Unidos con Trump? Hola, sí, se me fue. ¿Hola? ¿Me escucha ahora? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Alberto, nos escucha? Ahora sí, ahora sí. Perdón. ¿Cómo le va Raúl Lovás, que los saludas, le decía? ¿Usted sabe que de alguna manera se adelantó un poco a lo que yo quería llegar y preguntarle, que tenía que ver con el papel justamente de los Estados Unidos con Trump como figura ahora claramente como presidente electo, y pensaba a partir de esta gran noticia que usted nos da a esta mesa de negociación, o por lo menos algunas cuestiones que están levantándose por debajo de la mesa con conversaciones que son más que interesantes en pro de la paz. Me gustaría saber si no hay o no pareciera en principio que puede haber una contradicción con esta jugada previa a retirarse de Joe Biden. Digo, el hecho de Biden, que ya se retira, le plantea a Ucrania que tiene la libertad de utilizar este armamento que hasta ahora no se utilizó, pareciera medio contradictoria la posibilidad de que el hecho de con Trump a la cabeza generar algunas condiciones para la paz. ¿Es así o no? Porque uno siempre sabe que las relaciones exteriores de los Estados Unidos, sean demócratas o republicanas, son más o menos parecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, su opinión me parece realmente excelente y concuerdo con ello. El tema es que Joe Biden, de alguna manera, o la administración de Joe Biden, quiere curarse en salud y entonces está dando pasos que deberían haber sido dados, incluso lo digo así abiertamente, mucho antes. Si no hubiera habido esta demora en la utilización de misiles de largo alcance, si no hubiera habido la demora que hubo respecto de hacer una defensa aérea realmente más eficiente de la que hoy tiene Ucrania, se hubieran salvado una gran cantidad de vidas. Entonces, creo que Biden lo que está haciendo, ya que el Congreso aprobó una suma realmente extraordinaria para enviar en el curso del presupuesto 2024, lo que está haciendo es simplemente, bueno, al 30 de diciembre de 2024, toda esa cifra va a estar en manos de Ucrania. Ese es el sentido por el cual le están enviando más dinero para el tema de infraestructura, para el tema militar y para el tema humanitario y económico. Bueno, ayer acaban de firmar que le condonan una deuda de 4.700 millones de dólares por un default que ha tenido Ucrania en el curso de este año y se lo han condonado. Son todas medidas que están haciendo como para que, de alguna manera, condicionar a las nuevas autoridades que vengan con Donald Trump. Eso yo lo veo de esa manera y no es contradictorio, es absolutamente esperable, es lo que reclama Ucrania, es lo que reclama Europa, es lo que reclama la OTAN. Y sin lugar a dudas, eso no obsta a que, como decía recién, debajo de la mesa ya haya conversaciones, incluso con gente allegada a Donald Trump, para que esto pueda ser encarrilado de la mejor manera posible para los dos, porque obviamente los dos van a tener que ceder, no me cae ninguna duda. Por supuesto, embajador, esto demanda un tiempo largo, ¿no? ¿Una rueda, una mesa de negociación de estas características lleva su tiempo? Todo el año que viene. Todo el año que viene, mínimo. Todo el año que viene, mínimo. Sí, 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 sí. Todo el año que viene, mínimo. Y esperemos que no haya nuevas situaciones que, de pronto, se levante esa mesa de negociaciones, se suspenda por un tiempo, porque a veces suele pasar eso. Pero es muy interesante realmente que gente allegada a Donald Trump en los temas de seguridad y defensa estén en esas conversaciones con Ucrania, Rusia y Europa y la OTAN. Alonso, claramente Trump como cabeza de la OTAN, de alguna manera, seguramente pueda marcar el camino. Ahora, ¿cuál es la mirada que puede tener dentro de lo que es la OTAN países como el Reino Unido, Alemania, Francia, que tienen claramente un poder importante en la decisión de la organización del Tratado del Atlántico Norte? Digo, ¿es similar a lo que plantea Estados Unidos? ¿Van a estar en esta mesa? ¿Usted qué cree? No, sin duda que están. Es más, por eso yo menciono a la OTAN en esta mesa de negociaciones. Ya están. Incluso, tengo entendido, no sé si decirlo o no, porque me parece que está un poco demasiado incipiente, demasiado primario, pero, por ejemplo, para este problema que va a acarrear Ucrania en esas negociaciones respecto de su ingreso o no a la OTAN, así sea a largo plazo, se están pensando medidas intermedias, como, por ejemplo, implementar no-fly zones, zonas que no pueden ser invadidas, digamos, en el espacio aéreo, por parte de la Federación Rusa, y eso es un elemento realmente nuevo, un elemento que marca un avance en que están buscando fórmulas creativas para ir más allá del ingreso o no de Ucrania a la OTAN, más allá de la cantidad de superficie y de regiones que devuelva o no devuelva la Federación Rusa a Ucrania. Eso ya me parece realmente muy cualitativo y, bueno, veremos. Y lo está haciendo gente de Trump, que es lo más importante. Sí, es verdad, es verdad. Alonso, ¿lo puede traer un poquitito más cerca aquí a Buenos Aires? Me gustaría saber, a partir de su experiencia, ¿no?, cuál es su mirada, si tiene una opinión respecto de la política diplomática de la Argentina, hemos visto y hemos sido protagonistas de lo que ha sucedido con Mondino, también a veces da que hablar de esta cuestión de, de alguna manera, lo que sucede con el presidente, que está claramente aliado a los Estados Unidos y Israel. ¿Cuál es su visión de la política? Digo, a partir de la experiencia suya como embajador, ¿no? Yo estaba realmente, dos o tres semanas atrás, estaba realmente muy preocupado por lo que aparentemente estaba sucediendo y creo que una medida que realmente me levantó el espíritu y levantó mi optimismo, es lo que terminó ocurriendo en la cumbre del G20. Allí Argentina utilizó una fórmula bastante más cercana a la comunidad internacional y dejó un poco de lado ese sesgo ideológico tan sesgado como, perdón, la repetición de la palabra sesgo, pero un sesgo tan claro como el que aparentemente hablaba el presidente de mi ley. Eso realmente me da la impresión que el canciller Bertin entendió rápidamente cuál es la situación, cuál es la verdadera posibilidad de la Argentina de integrarse al mundo y no desintegrarse, porque eso no es una opción, bajo ningún concepto es una opción. Argentina no puede estar aislada de la comunidad internacional porque eso le traería muchísimos problemas de todo tipo, por empezar quitando quizás la única política de Estado que tenemos desde hace más de 80 años o de 70 años, que es la política de Malvinas. Ese aislamiento de la Argentina sería realmente muy contraproducente, por ejemplo, para las votaciones que hayan en las Naciones Unidas. Entiendo y coincido con el señor presidente que en estos momentos las organizaciones internacionales, como la ONU, la OEA y muchas otras, están pasando un periodo realmente bastante, si me permiten le pongo una expresión bastante de título de diario, desastroso. Yo lo entiendo eso y es así, y la burocracia ha crecido muchísimo más de las soluciones que brinda esa burocracia. Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con las posturas del señor presidente. Pero el problema es, como hablamos con Ucrania, es decir, mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, esas normas existen. Esas normas de derecho internacional que emanan de la Carta de las Naciones Unidas existen. ¿Qué hacemos? ¿La cumplimos o no la cumplimos? No es una opción para mí no cumplirlas. Bueno, por suerte, vuelvo a repetir, creo que el capítulo final de la firma del acuerdo que surgió en la cumbre del G20 marca que Argentina y sus autoridades de política exterior han entendido hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la situación internacional, y han respondido realmente, creo yo, bastante mejor de lo que tres semanas antes nos parecía esperar. Embajador Alberto Alonso, muchísimas gracias realmente por esta charla con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Gracias. Te pasen muy bien. Adiós. Adiós. Ex embajador argentino en Ucrania.